Son cinco las personas que hasta el momento tenemos registradas y el llamado que hicimos hoy es precisamente porque sabemos que no toda persona que vive con VIH tiene una depresión del sistema inmune, esto debe quedar muy claro, pero hay una proporción que sí lo tienen porque no han entrado en control viral del VIH o tienen ya un avanzado deterioro del estado de inmunidad al momento de su diagnóstico y por eso el llamado es, siempre lo hemos hecho, pero lo hacemos hoy también a hacerse la prueba, la prueba del VIH. Sobre el tema de las mascadas, los cubrebocas y cualquier otro mecanismo, también hay mascarillas, he visto a mucha gente con mascarillas transparentes, nos parece un auxiliar útil en la prevención. Bueno, hemos dicho en varias ocasiones que el mecanismo de prevención es de que las personas que tengan COVID están excretando, están liberando virus a través de la vía respiratoria en las gotas de saliva, en los aerosoles respiratorios y si estos quedan atrapados en un medio físico, como pueden ser estas mascarillas, estos elementos de tela, pues es mejor. La eficiencia de cada tipo de tela, de cada producto desde luego es variable, pero ayuda. Ahora, también hemos dicho que no es un mecanismo que debe llevarnos a sentirnos protegidos y protegidas si no tenemos la enfermedad y pensamos que por el hecho de tener cubierta con una porción de tela, la cara específica entre la nariz y la boca, ya estamos protegidos, porque no es el caso. ¡Gracias!